Hoy os explicamos por qué a veces sufrís ataques a través del protocolo SSH. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com y hoy venimos a resolver una duda que tienen muchos de nuestros clientes, muchos de nuestros usuarios y muchos de nuestros lectores del blog y comentarios en YouTube, que habitualmente usuarios de Synology nos comentan que sufren ataques a través del protocolo SSH. Esto lo pueden ver dentro del apartado de notificaciones en la parte superior derecha y pueden ver en muchas ocasiones que tienen muchísimos ataques a través de este protocolo. El protocolo SSH es un protocolo con el cual nos podemos conectar directamente a nuestro servidor NAS y mediante usuario y contraseña podemos acceder, digamos, a la parte máquina o la parte de código de nuestro servidor NAS, a ese apartado del sistema operativo en el cual solo tenemos la posibilidad de escribir comandos. En este apartado es un sitio muy potente en el cual podemos hacer prácticamente cualquier cosa con nuestro servidor NAS, incluso instalar programas o realizar un formateo completo, borrar el volumen... Por lo tanto, es un protocolo que es bastante peligroso tenerlo abierto hacia Internet. Es totalmente necesario para algunas aplicaciones como copias de R-Sync o similar y es muy importante que lo tengamos seguro. El primer consejo para no recibir ataques a través de SSH es utilizar una IP fija y no tener un servicio de DDNS. ¿Por qué no tendremos un servicio de DDNS? Porque normalmente los encargados de hacer estos ataques a través de SSH buscando logins con admin-admin o admin-1234 y soluciones de esta forma siempre van a atacar a dominios DDNS porque es muchísimo más fácil que atacar a una dirección IP en concreto. La principal forma de protegernos es, por supuesto, deshabilitando el SSH, que eso lo podemos hacer dentro de panel de control, terminal y SNMP y deshabilitaríamos el SSH. De esta forma, no vamos a tener ningún ataque porque el protocolo no está habilitado. En caso de necesitar habilitar el protocolo, mi consejo es modificar el puerto y poner cualquier tipo de puerto que queramos utilizar y que esté disponible para redireccionar en nuestro router. Otra de las formas para securizar nuestro servidor NAS ante estos ataques a través de SSH es utilizar un puerto de conexión externa diferente a la interna, pero eso ya son configuraciones de los routers. Lo que yo voy a enseñaros ahora es el consejero de seguridad. El consejero de seguridad de Synology nos permite realizar una vista general de las opciones de seguridad de nuestro servidor NAS. Y entonces, si por ejemplo le decimos que es para trabajo o negocio, hacemos clic en iniciar y el consejero de seguridad va a buscar vulnerabilidades dentro de nuestro servidor NAS Synology. Va a buscar malware, va a buscar opciones del sistema que puedan ser peligrosas, va a mirar nuestra cuenta, usuario, contraseña, etcétera, etcétera, que todo sea seguro, y va a revisar nuestra red. Además va a comprobar que tengamos todo actualizado y nos lo va a presentar todo en un informe bastante práctico. Por ejemplo, nosotros llevamos un 94% de búsqueda y ya tenemos advertencias. Por ejemplo, deberíamos de tener habilitado que Synology DSM no se pueda embeber dentro de Uniframe en una página web. Pues hacemos doble clic sobre esta opción y nos da más detalles. Una vez nos da los detalles, podemos acceder al panel de control para habilitar o deshabilitar las opciones que nos comenta. Hacemos clic en panel de control y directamente buscamos la opción. No permitir que DSM se incruste en Uniframe. Hacemos clic en aplicar y ya tenemos solucionada una de las opciones de seguridad de nuestro servidor NAS. Otra de las configuraciones que siempre va a venir bien es si accedemos a panel de control, seguridad, y dentro de cuenta vamos a poder habilitar el bloqueo automático para que, en caso de que se realice un intento de conexión con un login fallido, bloquee esa IP para siempre. Nosotros podemos acceder, habilitar el bloqueo permanente. Si intentan conectarse más de tres veces en cinco minutos, vamos a bloquear esa dirección IP para siempre. En caso de que no queramos ser tan estrictos, podemos habilitar la caducidad del bloqueo en, por ejemplo, dos días. Pero para esto, nosotros habitualmente nunca nos vamos a equivocar tres veces en cinco minutos al hacer el acceso a nuestro servidor NAS y nosotros vamos a deshabilitar esta opción. Haríamos clic en aplicar y ya tendríamos la configuración. Además, dentro de los usuarios podemos, en opciones avanzadas, hacer que los usuarios tengan unas reglas de fortaleza de contraseña. Vamos a, por ejemplo, obligarles a que incluyan mayúsculas y minúsculas. Vamos a obligarles a que hayan caracteres numéricos, caracteres especiales y podemos excluir contraseñas débiles. Además, podemos habilitar el cambio de contraseña y que no puedan utilizar una misma contraseña más de X veces. Así que, como veis, Synology tiene muchísimas opciones de seguridad que podemos aplicar, sobre todo si estamos trabajando en un entorno empresarial y con muchos usuarios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Nos vemos en próximos vídeos en nuestro canal de YouTube. Suscribiros, hacer clic en like, pinchar en la campanita y, por supuesto, visitad nuestra tienda online en cloudea.com. Me despido, como siempre. Soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea.